Hoy un programa 100% tecnológico. Ese será el eje temático de esta media hora de buenas noticias. Tecnología en materiales y también en diseños. Sumario de este programa. La primera buena noticia tecnológica viene de la mano de la firma Obratec. Una empresa santafesina que por primera vez va a construir en la ciudad de Santa Fe un edificio en altura, con estructura metálica y envolvente también metálica. Para eso dialogamos con el arquitecto Juan Nessier. Él nos va a hablar de la parte de diseño, de proyecto. Y después con Matías Montesano vamos a hablar del tiempo récord en que un edificio se puede ejecutar así. Hoy los conectados vamos a presentarte información de tecnología y sustentabilidad. Se trata de Texas, pero también una novedad, pavimento solar. Y hablando de tecnología nos vamos rápidamente a Italia, a Milán particularmente, porque tres estudios de arquitectura diseñaron un sistema que se denomina BALET. Es para transformar las ciudades como se está haciendo, pensando por ejemplo en las supermanzanas, pero hoy modificando el solado. Un solado basado en cemento reciclado, permeable y sustentable. Y hablando de nuevas tecnologías te vamos a hablar, te vamos a decir, cómo estamos preparando Expocon, que va a estar rebosante de nuevas tecnologías. Y no nos vamos del eje tecnológico y te vamos a presentar dos firmas muy fuertes rosarinas. Una es Fexa y la otra es Work. Y vamos a presentar particularmente lo que se hace a partir de la tecnología, lo que hace una para que la otra pueda funcionar 100%. Hasta aquí llegó el compendio de buenas noticias, ahora compartí con nosotros Cifras por TV. Profilito Glass, de BASA, más allá de los límites en cerramientos de vidrio. Fexa, fábrica de perfiles de aluminio, 40 años de trayectoria, planta de pintura electrostática, líneas de alta, media y baja prestación, con calidad certificada. Ciudad de Santa Fe y una esquina céntrica de características singulares, Avenida Urquiza, Eva Perón. Se está construyendo un edificio que lo presentábamos hace poquito, se denomina León y es de la firma CAM. ¿Pero qué es lo particular? Está participando en su construcción, en la estructura y en la envolvente, la firma Obratec, una firma santafesina. Una firma santafesina cuyo eje es la construcción en acero, que tiene una vasta trayectoria, que está enfocándose en este edificio para darle una respuesta diferente a los desarrolladores. Cuando estábamos ahí previo a hacer las notas con Nancy, yo conversé con algunos vecinos y claro, están asombrados. Uno tiene otra imagen de las obras en construcción, uno tiene otra imagen de los edificios en altura, ladrillo, hormigón, mucho polvo, a veces mucho desorden, aunque hay que decir que otras obras son muy prolijas. Esta sale de lo común. En nuestro país estamos acostumbrados a vincular la estructura metálica con otro tipo de funciones. Hoy te vamos a mostrar que es posible en lo residencial, con diseño arquitectónico pensado, ideado. Para eso, el arquitecto Juan Necier de la firma Obratec nos va a hablar de cómo fue girando el proyecto para poder materializarse así. Uno de los principales desarrolladores de la ciudad como es CAM nos viene con esta propuesta, ahí se hace esta unión entre CAM y Obratec y ahí hicimos una readaptación del proyecto original a este proyecto en estructura metálica, losas pretensadas, panelería. Se respetó mayoritariamente el proyecto original, obviamente tratando de coordinar la nueva estructura, las nuevas modulaciones. Es un proyecto que se trabaja mucho en oficina, es muy coordinado entre las distintas áreas, entre el montaje, el cálculo, el modelado de la estructura, fabricación y la parte de arquitectura. Entonces es mucho el proceso que tiene de oficina para llegar acá. Los tiempos de obra, después va a hablar Matías, pero se reducen bastante, se reducen mucho los errores, los contratiempos que suceden también se reducen porque se resuelven antes en la oficina. El edificio va a estar totalmente cubierto en panelería termoaislante, lo que comúnmente se llama paneles sandwich, que brindan también una rapidez en el montaje, más o menos en 15 días lo van a ver todo cerrado, con unos paneles que permiten incluso un ahorro energético por su capacidad aislante, lo que va a permitir que podamos hacer el etiquetado energético del edificio. El Colegio de Arquitectos de la provincia tiene sus profesionales etiquetadores, que son los que vienen, evalúan el edificio en distintas áreas y circunstancias y proceden al etiquetado. Bueno, el proyecto acá, como dije, es un trabajo en conjunto entre los distintos actores que intervienen y para poder hacer un proyecto integral estamos utilizando la tecnología BIM, Arquicad, tecla para el modelador estructural, para que vaya a fábrica, entonces ahí... La tecnología BIM permite eso, ¿no? Que nos podamos anteceder a cualquier problema o a algún inconveniente que puede suceder en la obra. Lo están permanentemente filmando, ¿no? Sí, la obra, estamos haciendo un seguimiento 24-7 de la obra, también todos los actores que intervinimos en la obra, lo podemos ver en vivo, desde nuestra oficina, cómo va con una cámara... ¿Y los jefes del celular permanentemente con los ojos puestos ahí? Todo el tiempo están los chicos ahí, saben que lo estamos mirando desde la cámara. Siempre hay un chiste en la obra con eso, pero no, no, es para ir haciendo un seguimiento y tener un control de cómo va todo el proceso. Y el arquitecto Nersier marcaba muy bien cómo fue su trabajo, ¿no? La computadora, los programas, el sistema BIM, cómo adaptar un proyecto que fue pensado para otra cosa a la cuestión tecnológica metálica. Ahora Matías Montesano nos va a explicar, Nancy estuvo con él, lo que significa montar eso. Cómo se trabaja en taller el tiempo, los escasos 45 días que en taller demora preparar todo el material mientras se están haciendo las fundaciones y después el exiguo tiempo que lleva todo este montaje que ustedes van a ver que ellos están monitoreando permanentemente con una cámara puesta allí a la que todo el mundo puede acceder desde su celular, como explicaba Juan, y las ventajas que tiene esto de la mano de obra y el ahorro de tiempo. Bueno, tengo la tarea en la empresa de coordinar todo lo que es el armado de la estructura y la coordinación con taller, depósito, y bueno, básicamente que nos falte ningún insumo para que los muchachos no se retrasen y podamos cumplir en tiempo y forma con el montaje de la estructura. Es un edificio de cinco niveles, más cubierta, y además la estructura de tanques, que son dos niveles más. ¿Cómo se prepara esto en taller? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué cantidad de operarios? Bueno, el trabajo en taller llevó aproximadamente un mes, un mes y medio de trabajo y aproximadamente entre cinco y seis personas trabajaron en todo lo que fue el armado. Bueno, nosotros tenemos personal que es únicamente de estructuras metálicas. Chicos que fuimos viendo que se desempeñaban bien en el trabajo en altura y bueno, los fuimos llevando al rubro, capacitándolos y bueno, sobre todo hay que tener coraje para estar ahí arriba. En cuanto a proyectos, yo creo que es algo en donde se puede ahorrar muchísimo tiempo, en donde es una obra limpia y se usa mano de obra capacitada y poca mano de obra. En este edificio de cinco niveles que dijiste, estructura y todos los muros de cerramiento, ¿en qué tiempo se hacen? Estructura, bueno, estructura estamos en el tiempo que habíamos pronosticado de 60 días. La parte del OSA-JAP vamos a estar en aproximadamente unos 30 días y lo que es cerramiento del frente tenemos cronograma de cuatro semanas para cerrar el frente. El OSA-JAP es un elemento prearmado que a nosotros nos permite colocarlo sobre la estructura metálica y básicamente evitamos todo lo que es apuntalamiento, encofrado y cuestiones que para los que estamos en obra sabemos que es mucho más limpia la obra, menos conflictiva, se ahorra muchísimo tiempo. Vamos a volver con la firma Obratec porque me parece, Nancy, que esto se va a ir multiplicando. Esto da para más, es la punta del ovillo este primer enfoque que les damos desde Cifras TV, esta resolución para desarrolladores, para edificios en altura o simplemente para obras de arquitectura de mediana escala. Bueno, un comentario al margen, una buena y una mala, una de cal y una de arena para la municipalidad de la ciudad de San Francisco. La buena tiene que ver con el inspector municipal que muy bien trabajó, mirá que complejo esa avenida y realmente trabaja muy bien, eso creo que es lo justo, trabaja muy bien. Y la mala, la mala en este caso, por favor al secretario de planeamiento que cambie la ubicación de esa ciclovía. Va a haber un accidente, nosotros con Nancy casi vimos dos que ocurrían, va a haber un accidente porque la ciclovía en ese momento, los coches doblan a la izquierda, ojo, ojo, la gente no lo ve, vienen muy rápido, hay algo que vamos a lamentar y va a ser tarde, hay que modificar a tiempo, reconocer los errores es de buena persona. Sushmiten, diseñó los muebles que van con vos, cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad, solo en Sushmiten, ingresá a zmuebles.com.ar, Sushmiten, todo cierra, seguinos en las redes. Bruno Ingeniería, Bruno Ingeniería, instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos, visitanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o nuestro nuevo local en Paraná, Alma Fuerte 313, Bruno Ingeniería, Bruno Ingeniería, aire acondicionado y refrigeración. ¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días. Vuelven los conectados y hoy están más sustentables que nunca. Venimos recargados, en el piso y en el techo, ¿no? Exactamente. Hoy traemos una novedad común para la gente y no tanto. Porque son dos cosas diferentes. Exactamente. Primero, se trata de tejas solares, como los paneles solares que van en el techo, pero estas están construidas en formato de tejas. Así es. Y lo otro es la misma función, nada más que en el piso. Una característica en especial. Sí. ¿Cómo se fabrica? Se fabrica con botellas. Se trata de un pavimento solar con la capacidad de recepcionar justamente la luz del sol y generar energía, como funcionan los paneles solares, pero esta vez en el piso. Y cada una de estas baldosas está generada con 400 botellas de plástico recicladas. Así que es 100% sustentable. Totalmente, como nos gusta a nosotros. Exactamente. Tranquilamente, la electricidad de una casa puede funcionar gracias a eso, ¿no? Bueno, dice acá el relato que con 20 metros cuadrados podés abastecer un año entero de un hogar promedio. Yo te digo, es un negocio. Es una buena inversión. Así que vamos a conocerla. Hoy te presentamos el proceso de instalación de una nueva teja solar fotovoltaica hecha en Alemania. Las tejas fotovoltaicas apenas se distinguen de las tejas originales. Tampoco hay diferencia de peso, por lo que la estática del tejado no se ve afectada, según el fabricante. La empresa también afirma que la teja y la unidad fotovoltaica están conectadas, formando un componente robusto, de modo que se conservan el flujo de agua y la estanqueidad de los tejados. Los cables y los contactos de los enchufes están situados bajo el revestimiento del tejado y, por lo tanto, están protegidos contra los efectos de la intemperie. También te traemos el primer pavimento solar fotovoltaico que podés instalar en la entrada de tu casa. Cada loza solar está fabricada a partir de 400 botellas de plástico PET reciclado, siendo un producto más duradero que el hormigón. El pavimento se puede instalar en tamaños de 10 a 30 metros cuadrados y es adecuado para entradas, terrazas, balcones y patios. Un pavimento solar de 20 metros cuadrados puede cubrir el consumo anual de energía de un hogar promedio. Los azulejos de vidrio templado protegen las células solares, son antideslizantes, por lo que la gente puede caminar sobre ellas con seguridad y están diseñadas para poder soportar el peso de un coche que pase por encima de vez en cuando. Los conductores de coches eléctricos también pueden usar el sistema de pavimentación solar para alimentar sus vehículos. Y continuamos con las cuestiones tecnológicas en Cifras por TV y nos vamos rápidamente a Italia, particularmente a la ciudad de Milán. Como a veces mostrando un ejemplo y otro vemos la diferencia tecnológica que tenemos en algunos temas en nuestro país, pero esto nos hace a manera de utopía ver hacia dónde tenemos que ir caminando. En esta oportunidad Milán nos presenta un nuevo material modular para trabajar en los espacios públicos. Tres estudios de arquitectura se unieron y crearon este sistema que se denomina Valet, un sistema de hormigón sustentable, permeable que baja la temperatura del pavimento. ¿Qué se logra con esto? Nivelar la vereda con este nuevo solado para hacer más extensivas el uso de las veredas y para que el peatón tome el protagonismo que hoy se está buscando versus el uso del auto. Algo relacionado con lo que te presentábamos con el concepto de supermanzanas. Bueno, esta es una manera diferente de materializarlas. En la supermanzana, como decía Nancy, ¿se acuerdan? Mucho se trabajaba en la misma superficie, con pintura, con mobiliario. Aquí se eleva el nivel y se iguala al de la vereda. Un avance de los países que están mejor que nosotros. DICERB Distribución y Servicios DICERB Seguimos construyendo Santa Fe Santa Fe Rosario Rafaela Paraná y Venado Tuerto. Y bastó decir que se hacía Expocón la exposición de la construcción del 30 de septiembre al 3 de octubre para que empezaran a sonar los teléfonos, empezaran a mandarnos correos electrónicos. Quiero estar en Expocón. Algunos nos consultan cómo en este contexto empiezan a planificar Expocón y es porque estamos en este contexto de cara a la primavera y con esta visión positiva y con las autoridades respaldándonos que podemos hacerlo. Teníamos un empresario en el programa anterior, ¿se acuerda que decía? Actitud, optimismo, más allá del COVID, más allá de estas cuestiones, actitud. Y eso es lo que tratamos de poner nosotros en Expocón. Hay muchas empresas que tienen novedades tecnológicas para presentar y lo van a hacer. Y esta es la oportunidad. Obviamente cuidando todos los protocolos que van a existir al momento. Por eso se hace en la Estación Belgrano un predio que es muy amplio que tiene 10.000 metros cuadrados esperándonos en áreas al aire libre, en áreas de transición semicubiertas y en áreas cerradas donde cada una estará perfectamente cuidada y donde vos podés ser uno de los expositores para mostrar tus productos, tus sistemas, desarrollos inmobiliarios, loteos y lo que se viene en construcción. Y realmente lo que te estamos diciendo no es mentira. Hay empresas que van a presentar los últimos avances tecnológicos mundiales y a estar preparados, a estar preparados. Expo con la exposición de la construcción del 30 de septiembre al 3 de octubre aquí en la ciudad de Santa Fe. Y continuamos con el tema tecnológico y nos vamos a la ciudad de Rosario porque allí hay una empresa que trabaja para que se desarrolle otra empresa. en este caso Jorge está hablando de Fexa, la extrusora de perfiles de aluminio, una empresa que le da valor al reciclaje y dice reciclar tiene su valor y por eso está vinculado con la firma Work, una firma dedicada a los envases plásticos y también, aunque te parezca disonante, en la preocupación de recuperar ese material para la reutilización, algo que en nuestro país todavía hay mucho por caminar. comenzaron a trabajar, demoraron seis meses en el desarrollo de qué dirás vos, Fexa, una extrusora de perfiles de aluminio, en el desarrollo de matrices para elementos tan finos, tan importantes como lo que son los elementos descartables. Dos empresas que se unieron las visitamos a Work de la mano de Fexa para vincular eso, responsabilidad y compromiso a la hora de hacer industria argentina. Bueno, ante todo, gracias por la visita. Nosotros somos una empresa de plástico, fabricamos envases reciclables, en polistireno, polipepleno y PET. La industria tiene alrededor de 25 años y hoy, además de seguir produciendo lo mismo que siempre, estamos muy enfocados en favorecer la secularidad y utilizar materiales reciclados. Fabricamos todo lo que daña de bandejas, vasos, platos, potes y ensaladeras. Bueno, hoy con un problema porque en algunos lugares eso se quiere prohibir. Exacto, estamos trabajando muy fuertemente a través de las cámaras y a través de las empresas también puntualmente de manera local para lograr esa interacción con los legisladores y demostrar que no es un residuo sino un recurso para nosotros y que con la educación apropiada, el tiempo y la inversión que eso conlleva podemos lograr una economía circular en donde ese reciclaje pueda impulsarse y genere no solamente un beneficio para la industria y finalmente para el consumidor sino también para gran parte de la economía nuestra que lamentablemente es informal y todos los recicladores y recuperadores callejeros que tenemos hoy pueden salir favorecidos también de ese tipo de cosas. Bueno, Leonidas, ¿por qué se relacionan y cómo se relacionan con FEXA, una extrusora de perfiles de aluminio? A ver, tenemos dos puntos de contacto, por un lado ambos tratamos de utilizar y utilizamos en nuestro proceso reciclado y por otro lado nosotros como empresa hemos siempre fomentado el desarrollo de proveedores locales. Nosotros tenemos una problemática con la fabricación de un perfil extrudado que utilizamos dentro de nuestras máquinas donde se mueven las cadenas que avanzan en nuestra lámina. Siempre fue importado, lo analizamos, nos contactamos con FEXA, hicimos un desarrollo conjunto y finalmente luego de varios meses de trabajo logramos tener un perfil nacional acorde a normas internacionales. Da la casualidad que vos sos muy joven, la gente de FEXA que está trabajando en esto también es muy joven, ¿tiene algo que ver esa química? Mirá, se generó una interacción muy buena, la primera reunión nos sorprendió porque vinieron creo que cinco personas, vino Orestes, vino Erika, vino María de los chicos y nos sorprendió porque pensamos que iba a ser una visita medio protocolar cuando lo llamamos. La verdad desde el primer momento mostramos interés en el proyecto importante, a partir de ahí nosotros le entregamos una muestra de lo que hicimos y siempre se generó una interacción muy muy dinámica atendiendo a los tiempos productivos de desarrollo. La verdad que en ese sentido creo que encontramos un punto de contacto muy bueno. Los conectados más sustentables que nunca, ¿no? Por supuesto, nos encanta esta temática. Y hoy te traemos una cafetería hecha completamente de cartón y cuando digo completamente hablo de mesas, silla, barras y no sé si cubierto, mirá. No sé, a chequear eso, pero toda la estructura de este bar, de este café es de cartón corrugado, algo muy controvertido siempre en los cafés, en los bares, en los restaurantes, que se escucha mucho el bullicio y cuesta estar escuchando con el que estás charlando, con el que estás tomando un café. Entonces, acá el mobiliario permite además hacer aislación acústica. Exactamente, así que es una idea buenísima para implementar, ¿no? Nos vamos y presentamos esto. En la cafetería Cardboard Bombay todo es de cartón, mesas, sillas, barra y hasta las paredes. Aunque suene a una locura, este material es biodegradable y potencia la sustentabilidad que tanta falta nos hace en el planeta. Además, el cartón es muy versátil a la hora de esculpirlo, es resistente, difícil de romper y absorbe de manera genial el sonido aislándolo. Un lugar ideal para visitar junto a los conectados de Cifras TV. Y si hay algo digital que nos está caracterizando es revista Cifras Digital Interactiva y Sustentable. Tecnología también aquí para presentar nuestro producto, una revista que es mensual, que es portable, que la podés tener donde estés y cuando la necesites. Solo debés solicitarla. Nos mandás un WhatsApp o nos mandás tu correo electrónico y nosotros te la remitimos mensualmente. Hasta el momento 5.000 envíos se producen a través del sistema de WhatsApp y 15.300 por el servicio de noticias ya. Es el servicio que está en circulación los martes y los viernes de cada semana. Como siempre te decimos, somos un puente entre vos y los demás, así que si estás en el mundo de la construcción y tenés un producto o un sistema o tu empresa que necesita vincularse con la demanda, cifras y revistas cifras es la oportunidad de hacerlo. Cuando se apagan las luces de la ciudad, estamos para prenderlas, llenando de energía cada hogar y a cada empresa de Santa Fe. Todo desde un lugar donde lo que buscas lo encontrarás. Electricidad DER. Iluminamos tu vida. Design Center es la exposición permanente de arquitectura y diseño de Concepto Muebles y Patagonia Flooring. Aristóbulo Luis Salvador del Carrillo. Aberturas de alta prestación desde Pilar para todo el país. Aluminio, PVC y chapa. Vidrios con DBH y 10 años de garantía. Somos carpinteros certificados. Cotice su obra con nosotros. A Group. Bueno, final, final de este programa distinto, ¿no? Vio que cambiamos, que rotamos, ¿eh? Estuviste un poquito resongón. Casi el Pato Borini en la columna. Ah, un saludo al arquitecto Pato Borini. Que va marcando detalles de la ciudad. De la provincia de Entre Ríos de la ciudad de Paraná, compañero mío. Bueno, un saludo a él y aprovecho y vamos a comenzar a agradecer a todas las personas que han participado de este programa. Primero, el agradecimiento a la firma Obra Tech que a través de Cifras TV muestra el trabajo que está haciendo en la voz del arquitecto Juan Nessier y de Matías Montesano. Un agradecimiento también muy importante a los chicos, a los conectados, que ya son profesionales que van viniendo ya. Que se nos siguen acoplando a Cifras TV con buenas noticias en este caso de otras partes del mundo para que sepamos hacia dónde vamos caminando. Un agradecimiento a la firma FECSA y también a la firma World. Y en particular dentro de la firma FECSA el agradecimiento a la licenciada Erika Proske que siempre nos prepara tan buen material para comunicar. Un agradecimiento a los italianos los tanos en general realmente fantásticos en particular a los habitantes de Milán y muy especialmente a los tres estudios de arquitectura que se unieron y trabajaron en un proyecto común el sistema Valet. Y el agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan del otro lado con la mejor intención de que la cultura del trabajo sea lo que nos rija. Un agradecimiento a Alejandro Carrera que está hoy detrás de cámara. Hasta aquí llegó Cifras TV gracias por estar allí. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.